Los llamados tiers en Yu-Gi-Oh! son algo totalmente creados por la comunidad, y no hay nada oficial por parte de Konami. De hecho, ni siquiera hay un consenso sobre que es considerado cualquier tipo de tier, y aunque la gran mayoría apoya la consistencia en competiciones para determinar un tier, o mayor de un 60% en competiciones oficiales para un tier cero, esto aún no lo garantiza. Un caso muy puntual sería el actual Kashira, quien aún teniendo estos números o al menos similares, no se le considera un tier cero por diversos motivos que no discutiré aquí. Y el punto es que a lo largo de la historia ha habido muchos casos donde estos tiers recibieron algún tipo de soporte, ya sea en su propio arquetipo, en otro arquetipo, o en cartas muy específicas que trajeron demasiada consistencia a la estrategia, y empujándola fuera del resto, transformándola en un tier cero. Así que hoy les traigo la primera parte de esta miniserie, donde discutiremos cada una de las cartas que técnicamente crearon un tier cero. Para empezar, hablemos del que tal vez ya están hartos de ver, me refiero a las cartas hechizo. A Guido, el sentinel antiguo, Keldo, la protectora sagrada, Kelbek, la guardia antigua, y Mudora, el oráculo de la espada. Estas fueron publicadas en Magnificent Mavens a finales de 2022 para el TCG. Pero que no los engañen, estas son reediciones de sí mismos, publicadas en el Dark Crisis a finales de 2003. Estas teniendo efectos muy diferentes a sus reediciones, excepto un poco Keldo, ya que esta, si es destruida en batalla y mandada al cementerio, permite seleccionar dos cartas en el cementerio de tu oponente y devolverlas al deck. Yo sé que no suena igual, pero dije un poco. De estas nuevas versiones, dos especializan en millar o mandar al cementerio las 5 cartas de la parte superior de ambos decks, si son enviadas al cementerio desde la mano o el deck. Ahora, si la trampa en versión de sepulturas está en el cementerio, Kelbek puede colocar una trampa desde el cementerio, y a Guido puede millar otras 5 cartas. Este último también se puede autoinvocar desde la mano, y después invocar de modo especial un monstruo Hada de Tierra de nivel 4 desde el cementerio, si el oponente manda una o más cartas desde la mano o deck al cementerio. Y en el mismo caso, Kelbek puede también autoinvocarse desde la mano y rebotar un monstruo invocado de manera especial del oponente. Y con tanto mandar al cementerio, están estas otras dos cartas para reciclar materiales y también trabajar como disrupciones, ya que ambas, tanto Keldo como Mudora, pueden seleccionar 3 cartas en cualquiera de los cementerios y regresar hasta el deck, o 5 si la trampa en versión de sepulturas está en el campo y o cementerio. A parte, Keldo puede descartar otro monstruo Hada de Tierra para invocarse de manera especial desde la mano y añadir a la mano una carta de inversión de sepulturas, o una carta que lo mencione. Cuando en la otra esquina, Mudora también puede invocarse desde la mano al descartar otro monstruo Hada de Tierra, pero este puede poner boca arriba una trampa de cuidador de tumbas, esto siendo directamente desde el deck y en ambas cartas, ambos efectos son un hard una vez por turno. Y si se lo están preguntando, esta carta permite buscar un monstruo Hada de Tierra en el deck al costo de un descarte, evita la activación de efectos o invocaciones especiales desde el cementerio, si esta otra está también en el cementerio, y declara un nombre antes de la draw face del rival, y si esa carta robada es la que se ha dicho, es mandada al cementerio. Ahora en pocas palabras, este es un pequeño motor de meleo, y las cartas que no hacen precisamente eso son las encargadas de provocar el trigger a las cartas que sí, esto poniéndolo en términos muy simples. Y en noviembre del 2022, un deck que pudo sacar mucha ganancia de esto fue Tierlements. Este arquetipo vio publicación en el booster pack Power of the Elements en agosto del 2022 para el TCG. En principio, este se conformaba de seis monstruos, dos fusiones y cuatro de main deck, de estas dos aperturas en Tierlemen Sheeran y Reino Heart, este último mandando uno de estos tres monstruos al cementerio, quienes tienen el efecto de poder invocar por fusión al ser mandadas por efecto al cementerio, usando materiales desde la mano, campo y o cementerio, regresándolos a la parte inferior del deck. De esta manera, yendo en primera instancia a Tierlemen Kitkalos para agregar una carta de su propio arquetipo desde el deck, y invocar a un mozo Tierlemen desde la mano enviándose al cementerio. De esta manera, miliando otras cinco cartas para ir a más interacciones con fusiones de otros arquetipos, al en un inicio compartir deck con motores Danger, al éstas usar su efecto y con suerte mandar a un mozo Tierlemen al cementerio, dando la posibilidad de iniciar el combo. Asimismo, en versiones Punk, al también poder ser mandadas al cementerio desde la mano por el efecto detonada vulpina, y aparte también teniendo la posibilidad de poder ir a Soberano del Caos, permitiendo ir a más invocaciones de fusión con monstruos como Draco Stapelia, Quimera Guardian, o también si se llevaba a Bestia Shadol, poder dejar a un Wind en el campo. Esto sin contar otras variaciones muy usadas como Branded Fusion, solo por dar un ejemplo. Todas estas variaciones y la muy alta consistencia hicieron de la estrategia Tierlemen una de las mejores, teniendo un 35% de representación en el YCS de Río de Janeiro en 2022, y muy a la par un 25% en Drake's Sprite, un arquetipo que también había sido estrenado en Power of the Elements. Luego, un par de meses después, en octubre, este 35% se convertiría en un 51% en el YCS de Minneapolis, siendo a Bestial una de las variaciones más usadas. Estas técnicamente siendo versión con esteroides de doble de cuervo, que al igual que la misma Tierlemen Havnis, son capaces de iniciar un turno cero. Estas cartas también siendo algo que mortal en el Mirror Match, pero aún con este incremento de representación, Sprite se mantuvo en ese evento, teniendo en esta ocasión el 20%, ambos decks siendo considerados Tier 1. Pero esto cambiaría súbitamente en el mes de noviembre, al ser publicada Magnificent Mavens. Aquí viniendo las cartas y hechizo, estos instantáneamente suplantando la mayoría de los arquetipos con los que se usaba Tierlemen, y ahora estas estrategias juntas lograron una gran consistencia. Estas dos siendo enviadas al cementerio como coste, tanto por el efecto de invocación de Tierlemen Sheeran, que al mismo tiempo permitía a estas cartas activar sus efectos miliando 5 cartas, mandando más cartas y hechizo al cementerio tanto como Tierlemen, para ir a primera instancia a cadenas enormes, y en segundo invocaciones al hacer trigger a más efectos. Eso sin contar los turnos ceroes empezados por Havnis, al esta poder miliar cartas y hechizo. Todo esto empujando al deck a Tier 0 definitivo, logrando un porcentaje en el top 32 del 81% en el WCS de Pasadena, esto en el mismo mes de noviembre de 2022. Este tercero duraría un par de formatos hasta que Konami golpearía a la estrategia en el mes de febrero del 2023. Ahora pongamos el tiempo en marcha atrás hasta el mes de agosto del 2016, con el lanzamiento del Booster Pack de Dark Illusion, quien introduciría arquetipos exclusivos para el TCG. Uno de ellos sería Subterror, pero no vengo a hablar de este, sino del otro arquetipo exclusivo me refiero a Spyro. Estas cartas irán alrededor de dar pequeñas pero constantes ganancias al ser invocadas de manera normal o especial. Un ejemplo de esto es Superagente, que destruye una carta mágica o trampa del oponente al ser invocado por el efecto de otra carta de su mismo arquetipo. O en el otro extremo está Arreglo Rápido, quien puede agregar desde el deck una carta Mecanismo Espiral. Y si está en el cementerio mientras se controla a un Superagente, se puede descartar una carta y regresa al campo, siendo desterrado si deja el campo de nuevo, pero ninguno de sus efectos teniendo restricción de uso por turno. Eso sin dejar de lado a su primer boss monstruo, me refiero a Plan Maestro, quien en un soft una vez por turno busca en deck una carta Misión Espiral, y en un hard una vez por turno cuando deja el campo y es mandada al cementerio, busca en deck un monstruo de su arquetipo y un resort, su carta de campo la cual hace que los monstruos espiral no puedan ser seleccionados, y en un soft una vez por turno puede agregar a la mano un monstruo espiral desde el deck, y teniendo un costo de mantenimiento regresando un monstruo del arquetipo del cementerio de nuevo al deck. Y si bien estas que mencioné no son todas las cartas del arquetipo, pero si las más esenciales, aparte de las que no llamé por nombre, pero mostré en pantalla en algún momento. Ahora cuando este fue publicado vio muy poco uso, y era más que nada usado como un pequeño motor que generaba recursos de una gran manera, y solo mejoró un poco más cuando Plan Maestro fue agregada un par de meses después en Invasion of Vengeance, y en los meses siguientes recibiendo un poco más de soporte, pero aún así solo viendo juego en decks experimentales Kaiju, y en algunas variaciones de Zodiac en inicios y mediados de 2017, pero no siendo nada más que un tier 3 a lo mucho, y fue en estas mismas fechas donde su arquetipo se exportó a Asia. Y aquí un dato que tal vez no sepan, pero cuando un arquetipo que es en primera instancia exclusivo para el TCG llega al OCG, éstas reciben al menos una carta nueva en el OCG. Esto se debe a varios motivos, son a mí teniendo preferencias al OCG, dar algún nuevo llamativo a los jugadores, y lo más importante, reparar posibles faltas de consistencia en el deck. Piensa en estas cartas como un tipo de pegamento, simplemente para reparar rápidamente alguno que otro fallo. En el caso de Espiral, fue el Link 2 Doble Hélice, y a diferencia de otras cartas publicadas en el OCG de esta manera, ésta no tardaría mucho en llegar al TCG en octubre del 2017. Dicho esto, esta carta requiere dos monstruos Espiral para ser invocada. Su nombre se convierte en superagente especial en el campo y cementerio, y esta carta fue todo lo que ocupaba la estrategia, no solo para sobresalir como deck puro, sino que también para entrar al meta, al en simples palabras ser una manera de invocar a Plan Maestro técnicamente gratis, así generando una ganancia al ser invocada, y un más dos al ser enviada al cementerio, esto siendo posible en un combo corto con ayuda de doble hélice. Al estén un har una vez por turno, poder agregar a la mano o invocar a un monstruo espiral desde el deck o cementerio, si se declara correctamente el tipo de carta, monstruo mágica o trampa, en la parte superior del deck del oponente. Y yo sé que esto se puede escuchar difícil, pero en verdad no lo es. De hecho, era algo muy simple gracias al efecto de Mecanismo Espiral Drone, que si es invocada de modo especial o normal, permite ver las tres cartas de la parte superior del rival, y esta carta siendo buscada por arreglo rápido. De esta manera, no solo preparando el campo para ir a la invocación de doble hélice, al mismo tiempo garantizando la correcta resolución del efecto, sino que también el cementerio para empezar a reciclar recursos. De esta manera, creando una gran presencia en ventaja de cartas en mano y cuerpos en el campo, eso sin contar cartas que hoy en día están prohibidas como Alan y Gragofu, que genera técnicamente un link 3 genérico gratis en campo, daban la posibilidad de ir a Fireball Dragon, y no la versión errata XD que tenemos hoy en día, sino que la versión pre-errata, la rota que hacía FTKs, e incluso invocándolo más de una tan sola vez, generando mucha más ventaja al juntarla con este motor. Esto resultando en un 90% en el top 32 del YCS de Dallas en 2017 en octubre. Así que viendo que esto claramente era un problema, Konami publicaría una lista de emergencia en el mes de noviembre del 2017, en donde el GoFu, Drone y Arreglo serían limitadas, al igual que una carta de soporte en la forma de rotación del equipo, por facilitar la búsqueda y activación de Resolve Spiral, con esto dando un final a este Tier 0. Y de esta manera, en los siguientes eventos como en el YCS de San Diego y Prague 2, solo alcanzando un 50% en el top 32, que si bien seguía siendo mucho, pero era para un Tier 1 y no un Tier 0. Pero eso rápidamente cambiaría en el mes de diciembre en el YCS de Buenos Aires en 2017, donde Spiral tomaría casi que el 70% del top 32, así que técnicamente aún se le podía llamar Tier 0, aunque estaba notablemente más debilitado. Y el juego se mantuvo de esta manera hasta el mes de febrero del 2018, donde Konami prohibiría a GoFu y limitaría a Resort junto a Firewall Dragon, de esta manera poniendo un final definitivo al Spiral como Tier 0. Y eso es todo, menos por el día de ahora. Hablaré de los demás Tier 0 en su momento, pero pueden ir dejando en los comentarios sobre cuál en específico les gustaría que hablara el siguiente. Y eso, espero que les haya parecido interesante, y sin más que agregar, nos vemos hasta la próxima.